El 14 de septiembre de 1995, Hifumi Kono, director de la ya extinta desarrolladora Human Entertainment, lanzaba un juego de su autoría inspirado fuertemente en la película Fenomena de 1985 del director italiano Dario Argento, así como en varias obras del cine y literatura del terror japonés. Estoy hablando de la primera entrega de la serie Clock Tower. Esta serie terminaría siendo una IP de culto y de nicho, con críticas positivas en su primera entrega, pero a medida que iban viendo a la luz distintos juegos de la franquicia, su popularidad no solo iba decreciendo, sino que las críticas negativas iban en aumento, sobre todo de parte de los medios, ya que un buen porcentaje de quienes lo jugamos en aquellos días, continuamos a guardarles cariños por distintos motivos. Además, a pesar de su desaparición más o menos rápida, la saga Clock Tower daría paso más tarde a distintos sucesores espirituales, entre los que destaca Haunting Ground, título también de culto pero que ha vuelto a resucitar en popularidad hoy en día. También se ha anunciado que se está haciendo una especie de remaster del primer título, de la mano de distintas compañías, entre las que destacan Capcom, la que, entiendo, sigue siendo la dueña de la IP desde Clock Tower 3, WayForward y Limited Run. Como ya he resaltado en otro de los videos más vistos de este canal, aquel de Resident Evil, el género del terror suele apoyarse sobre ciertos miedos primitivos y comunes a todos los seres humanos, por lo que la mayoría de las obras de este género suele remitir, de una forma u otra, a aquellos temores que inconscientemente nos llevan a lugares en los que nos encontramos disturbados por sentirnos vulnerables y descolocados frente a las amenazas que tenemos delante. Por lo tanto, propongo revalorizar Clock Tower, pero esta vez no desde los miedos más primordiales, sino haciendo el camino inverso, a partir de los temas y tópicos más particulares que pueden encontrarse en esta IP. Y la primera cosa a tener en cuenta es que partiendo de estos temas podemos hacer una identificación al detalle del terror japonés, el cual cuenta con un estilo muy sugerente y particular, y al que se le ha asignado tantas veces la denominación de terror psicológico. Aunque, aquí, se demostrará que esa etiqueta tal vez debería reformularse por completo. Clock Tower suele pasar de 0 a 100. A poco de comenzar estos juegos, y luego de plantearse escenarios más o menos cotidianos, el gore, la tensión y el agobio dan un salto y alcanzan cotas casi extremas. A día de hoy, inclusive, con todas las limitaciones técnicas que podríamos encontrarles, siguen logrando casi las mismas sensaciones. A pesar de todos los fallos que hoy podrían recriminársela a la serie, en cuanto a sus historias, guiones, personajes, jugabilidad, apartado técnico, o lo que fuese, el hecho de lograr perturbar al jugador de la forma en que lo hace, habla de algunos méritos muy evidentes. Entre ellos, podrían encontrarse su jugabilidad, por ejemplo. Siendo un point and click, limita al jugador en muchas acciones y reacciones frente a lo que pasa en la pantalla. Los movimientos de las protagonistas son muy limitados, incluso más que en otros juegos que también tensionaban al jugador con animaciones toscas, como en la saga Silent Hill. La música es considerablemente perturbadora, así como también los efectos de sonido, que suelen resaltar aún muchísimo más por los momentos de silencio absoluto, para nada inocentes, que abundan en estos juegos. Los jumpscares no son un recurso muy utilizado y en general suelen escasear, ya que la construcción del terror aquí pareciera cocinarse a fuego lento. Ahora bien, esto último pareciera contradecirse con aquello que he dicho previamente en relación a que Clock Tower suele pasar de 0 a 100, pero nada más lejos de la realidad, ya que aquí los golpes de tensión, gore y agobio no devienen ni generan necesariamente sustos ni situaciones frenéticas, sino que las imágenes y eventos de estos juegos buscan incomodar y generar miedo y angustia a la vez a partir de los temas y tópicos de los que hacen uso la historia y narrativa. El resultado de todo esto decanta en un terror que se asemeja al psicológico, como se ha dado a llamar a este estilo en donde el jugador, y cada protagonista de estos juegos por decantación, no solo teme por supuestas amenazas ajenas, sino que además las líneas entre lo imaginario, lo fantástico, lo que crea de forma ilusoria la mente del sujeto amenazado en constante situación de estrés, también lo convierte en un principal motivo de ansiedad y temor. Pero aquí radica un error algo grave que debería considerarse más a menudo, y tiene que ver con la forma en que se concibe y se entiende la relación entre la realidad y la fantasía para la cosmología japonesa. Dicho de otro modo, al tacharse este estilo de generar terror como psicológico, muchas veces no se contempla la forma japonesa de entender y relacionar lo que es real y lo fantástico. María Aceves Beganzones, máster en letras, lleva a cabo un trabajo analítico entre los géneros fantásticos y de terror occidentales en comparación con los japoneses. En su estudio, esta autora, remarca que mientras en Occidente lo fantástico surge cuando se produce una ruptura de la realidad y nos vemos obligados a aceptar que es probable que existan seres y acontecimientos que no podemos explicar mediante la razón, esto no encaja para el género fantástico japonés, ya que para esta cultura la existencia de espíritus o de seres sobrenaturales no es algo problemático o del todo inexplicable. Muchos eventos o acontecimientos que para el occidental común serían fantásticos no lo son bajo el prisma cosmológico japonés. La explicación que se da para esta diferencia de parte de esta autora, como también de varios otros que han estudiado esta cultura, suelen remitir al hecho de que en la cultura japonesa, muchos fenómenos y seres que la razón occidental catalogaría de fantásticos o irreales se han arraigado milenariamente en su sistema cosmológico, a través de su folclore, mitologías, leyendas, etc. y se siguen reproduciendo al día de hoy para explicar eventos, ya sean extraordinarios o cotidianos, que escapan a los límites de la lógica de la razón. La influencia que han tenido y aún tienen las religiones de origen taoístas, budistas y sobre todo el endémico sintoísmo japonés, ha sido enorme. Estos sistemas religiosos y míticos moldean el imaginario y la percepción del mundo por parte de los sujetos. Como resalta Veganzones, estas religiones son animistas, creen que la materia tiene su propia alma. Por eso, en estas culturas se cree que la magia, lo fantástico, lo maravilloso, duermen dentro de lo ordinario y solo se despiertan cuando se da una sucesión de hechos especiales. Los fantasmas o espectros, por ejemplo, figura típica y siempre presente en las producciones japonesas de terror, no son necesariamente algo malo per se, ni algo descabellado de encontrarse. Entran en acción o se dejan ver cuando las condiciones son propicias o deben llevar a cabo algo específico, pero se les entiende como un ente siempre presente. Su existencia no es algo discutible para el imaginario de aquella cultura. Esto nos lleva a la conclusión de que en verdad no hay necesariamente una escisión tajante entre una cosa y la otra en este estilo de terror. Si lo que en Occidente entendemos como mágico y o fantástico debe ser resignificado como algo cotidiano e incorporado dentro de lo ordinario y lo terrenal bajo el prisma japonés, entonces también aquello que entendemos de psicológico en aquel terror puede que no lo sea tanto. Para Occidente, ciertas representaciones del cine de terror, como las almas en pena, los ya mencionados fantasmas, las alucinaciones, las supersticiones, las pesadillas y las creencias de los sujetos suelen llevar implícitamente el carácter de metáforas aplicadas a los temores de los personajes, más que a amenazas reales. El terror psicológico busca así afectar al receptor, mediante la identificación de éste con los personajes de las obras que consume. Ahora bien, esto se entiende así, porque se cree que aquello que está proyectando el personaje de la obra es parcial o totalmente irreal. A modo de ejemplos rápidos, podríamos considerar el clásico El demonio de la perversidad, de Edgar Allan Poe, en donde la obsesión de mente del protagonista asesino lo lleva a creer en un demonio que lo acosa para que confiese su crimen. En la película El faro, de Robert Eggers, la línea entre el imaginario real y lo constatable se hace cada vez más difusa para los dos personajes protagonistas que comparten cámara, desencadenando en un agujero negro de locura a medida que pasan los minutos de rodaje. En La escalera de Jacob, película que influenció fuertemente a Silent Hill, los monstruos y fenómenos que se le presentan al protagonista son todos productos de una mente al borde de la muerte. En los primeros Silent Hill mismos, volviendo a los videojuegos, se explica cómo hay un alto componente de proyecciones de los protagonistas en los seres y eventos que suceden en esas historias. En todos estos ejemplos, incluso en la serie japonesa Silent Hill, se juega tan al límite con los temores y creencias propias de los protagonistas que llega un punto en el que es difícil discriminar entre lo real y lo ilusorio. La progresión de esto se da de forma gradual. En cambio, en el terror japonés promedio, como aquel que encontramos en Clock Tower, lleno de fantasmas, monstruos o demonios de varios tipos y posiciones sobrenaturales, el miedo se produce, por cierto, despertar de algo interior oculto. Esto no siempre debe coincidir con los temores subjetivos de los personajes, sino que pueden ser cosas ajenas que se encuentren presentes pero fuera de la percepción cotidiana, de venidas de propósitos perversos o en búsqueda de venganza, por ejemplo. Resumiendo, entonces, podemos recapitular que, si bien hay historias de terror japonesa famosas, folclóricas y modernas, con similitudes, referencias o muchos elementos propios del terror psicológico, este no suele ser el principal motor de sus argumentos ni en lo que tiende a centrarse principalmente, ya que el miedo que producen los seres y los fenómenos de estas obras y la forma en que se los explican, no remiten en la mayoría de los casos a justificaciones o declaraciones introspectivas de sus personajes. El terror en juegos como Silent Hill o Rule of Rose sí es un terror psicológico. La explicación de los fenómenos que viven sus personajes remite directamente a sus traumas, temores, supersticiones o creencias. Hay una mirada introspectiva hacia el personaje para explicar lo sobrenatural. El inconsciente de los protagonistas se hace presente en imágenes que se nos proyectan como amenazas, pero estas obras no son las más comunes en el terror japonés, que sí está mucho más marcado por producciones como Project Zero o Fatal Frame en occidente, Q-On o Forbidden Siren, donde lo sobrenatural se explica mucho más a través de lo siniestro, de forma mítica o folclórica. Llegados a este punto y con estas diferencias en mente, podemos sumergirnos finalmente en los entresijos que presentan los juegos que competen principalmente a este video. Si bien podría alegarse que Clock Tower tiene algunos elementos susceptibles de interpretarse dentro del terror psicológico, la mayor parte de estos juegos explican su terror a través de creencias o supersticiones que pueden encontrarse más en el imaginario social, arquetípico o mitológico japonés. Pero esto no excluye el hecho de que proyectan imágenes y tópicos profundamente perturbadores. Clock Tower es una serie compuesta por cuatro juegos principales. Los dos primeros son consecutivos, siguen una misma trama. El tercero guarda cierta relación lejana con estos dos, se sugiere que sucede en el mismo contexto. Y The Struggle Within, el que ha sido denominado Clock Tower 2 en occidente, sirve más como spin-off y prácticamente no tiene elementos ni personajes en común con los demás, salvo por alguno medio aislado. En todos ellos encarnamos a chicas adolescentes, que se encuentran en situaciones más o menos cotidianas o normales, y de repente les sucede algo nuevo que les viene a modificar su vida. A priori podemos adelantar la idea obvia de que este plot representa de manera metafórica el paso de la inocencia a la madurez que padecemos en nuestra adolescencia, ya que estas protagonistas se encuentran todas este rango de edades. Pero considero que este no es ni por lejos el único tema aquí tratado, y en todo caso está inserto en un espectro aún más amplio de metáforas y representaciones que se pueden encontrar en todos estos juegos. Para ver este panorama de forma ampliada, es necesario considerar entonces también muchos otros tópicos de terror que se repiten varias veces aquí. El primero a destacar es el tema de las dualidades. La idea del doble, del hombre como ser dual, o incluso de realidades diversas, desdobladas, que se encuentran o confrontan a sí mismas, es un tópico bastante reiterado en obras de fantasía y terror. Un ejemplo muy conocido es el del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que desde la psicología clásica, sirviéndose de la teoría freudiana, se interpreta como un hombre escindido en las instancias del yo y el superyo, las cuales se empeñan sin éxito en impedir la rebelión de los instintos reprimidos. La aparición del doppelganger, figura folclórica nórdica y germánica, que representaba a un doble fantasmagórico, igual a uno mismo, se creía un augurio de muerte. Este Sosias, o sea, persona que tiene mucho parecido o similitud con otra, ha sido repetido en la literatura universal cientos de veces y en muchas de ellas se relaciona con el mitema del doble o los mellizos divinos, figura separada físicamente, pero intrínsecamente unidas desde sus nacimientos, que los hace parecer casi como una sola persona repetida por dos, como Nara y Narayana entre los hindúes, Rómulo y Remo entre los romanos, o Castor y Pollux entre los griegos. Ahora bien, una característica más o menos siempre reiterada de estos mitemas y figuras literarias occidentales del doble, es que se nos presentan no solo con semejanzas físicas, sino también con semejanzas psicológicas. Son figuras que podrían ser literalmente producto de un reflejo, como marcaba Carl Jung. Es cierto que quien mira en el espejo ve, ante todo, su propia imagen. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se mira, nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo porque lo cubrimos con la máscara del actor. Dicho esto, es necesario aclarar que este tópico en Japón funciona a la inversa, es decir, el doble, la otra parte del hombre dual, no es similar ni igual al ser original al que se asemeja, sino que es todo lo contrario. El mitema del doble en la literatura japonesa invierte al ser, no lo desdobla solamente. El espejo no nos permite ver el alma de las personas como en Occidente, sino que los espejos poseen su propia alma, distinta o completamente inversa al ser que se les pone adelante. De este tipo podríamos encontrar decenas de ejemplos repetidos en obras clásicas o incluso contemporáneas, pero retomando a Cluck Tower, encontramos que este tópico se repite varias veces. En la primera entrega, The First Fear, los hermanos diabólicos Bobby y Dan Burrows son, junto con su madre, a la que más tarde resaltaré por otro tema, los principales enemigos y seres a los que evitar y o hacer frente a lo largo del juego. Estos dos hijos endemoniados, por lo que cuenta el juego, habrían nacido al mismo tiempo, dándose a entender que son mellizos, siendo sumamente distintos entre los dos. En la continuación de esta primera entrega, volvemos a encontrarnos con uno de estos dos hermanos, pero en una nueva forma a la que habría mutado luego de cierto evento con la protagonista al final del primer título. Esta nueva forma que adquiere Dan Burrows también lo representa como un ser dual, desdoblado, pero totalmente distinto de aquello que pudimos ver anteriormente. Incluso hasta se plantea cómo, en esta nueva forma adoptada, ha pasado de ser un bebé enorme, deforme y torpe, a un niño más menudo en contextura, pero mucho más inteligente, más calculador, y que actúa como un asesino perverso, haciéndose pasar por su hermano muerto. En el caso de Cluck Tower 2, The Struggled Within, un personaje fundamental como la mismísima protagonista, Alisa, también es un ser dual, literalmente con doble personalidad. La explicación que da el juego en este caso es que cada ciertas generaciones, en la familia Maxwell, nacían dos gemelos malditos. Su padre, George Maxwell, luego de nacidos sus supuestos dos hijos, los entierra vivos. Mientras tanto, Alan Hale, un colega envidioso de George, desentierra y adopta a la niña abandonada por su padre, pero esta, supuestamente, se encontraba junto a una pequeña estatua y no junto a otro bebé. Esta niña más tarde sería Alisa, quien sufriría cambios repentinos de personalidad, posesiones imprevistas por un espíritu malvado llamado Bates, violento y agresivo. Algunos personajes inculpan a la estatua como el objeto que genera esta posesión sobre Alisa, así como también por generar zombies y posesiones de parte de espíritus malditos sobre otros personajes secundarios. Pero sobre el final del juego, se deja entrever que este otro ser ajeno a Alisa, Bates, no la posee desde el exterior, sino que habitaría dentro de ella. Por último, en Clock Tower 3, las dualidades toman un papel menos evidente pero igual de fundamental. El juego plantea que cierto poder oscuro mítico milenario, denominado la Entidad, infecta a ciertos humanos desde tiempos inmemoriales, que pasan a denominarse subordinados, y los lleva a cometer asesinatos sumamente violentos, violaciones, etc. Al mismo tiempo, la contraparte de estos poderes oscuros son las Rudders, mujeres de linajes míticos que luchan contra los subordinados y liberan las almas de sus víctimas, las que quedan en un impas de sufrimiento y pena luego de sus muertes. Estas Rudders desencadenan sus poderes a la edad de 15 años y la protagonista del juego, Alisa Hamilton, que no tiene nada que ver ni ninguna relación con Alisa Maxwell de Clock Tower 2 The Struggle Within, se transforma a lo largo del juego en una de ellas y debe luchar contra su abuelo materno abusivo que pretende llevar a cabo un ritual para convertirse, él mismo, en una entidad oscura inmortal, casándose con su propia nieta, asesinándola y comiéndole el corazón. Aquí vemos como el juego de dualidades se da entre ciertas esencias míticas, cierto poder mítico y antiguo, y la contraparte moderna y actual. El mitema del legado familiar y de la sangre concatena e intenta explicar aquí las conexiones entre dualidades de figuras históricas y míticas del juego con sus homólogos presentes, los cuales resultan ser, en sus primeros compases y momentos, menos polares en sus características, menos inmoralmente malignos y menos heroicos. Además, se percibe como un mismo linaje, una misma familia, lleva en su interior estas dos partes totalmente distintas y polarizantes. La dualidad no se reduce a los sujetos, sino ya a un grupo familiar entero. Por otro lado, encontramos también que se repite el tópico de la mujer fatal, o como también se la suele denominar de forma clásica en francés, femme fatale, generalmente villana o de moral dudosa, pero también con la posibilidad de ser únicamente un personaje fuerte, con preponderancia y vital importancia para la trama. Carl Jung recuperaba esta imagen arquetípica occidental repetida en muchas historias folclóricas como en distintos mitos, en los que la imagen de la mujer adopta una vertiente positiva asociada a la maternidad y a la relación sobreprotectora sobre una hija, o en caso contrario una vertiente negativa, dentro de la cual encontramos a la bruja, a la muerta viviente o a la mujer bestia. Buena parte de la literatura e historias japonesas han repetido este tópico, e incluso con mayor fuerza, ya que la sumisión del rol de la mujer en aquel país ha sido bastante menos flexible que en muchas otras partes de occidente. Hoy en día, por suerte, la imagen social de la mujer ha cambiado y las luchas por la igualdad han logrado insertar otra concepción del rol femenino en las representaciones que se tiene de ellas en los videojuegos. Pero a mitad de los 90, cuando el primer Cluck Tower veía la luz, la imagen social convencional que se solía hacerse de una adolescencia de 14 años en las producciones de terror era la de una persona confundida e indefensa frente a los peligros que la acechaban. En las primeras tres entregas de la serie, encontramos así que las niñas a las que personificamos suelen quedar expuestas y vulnerables a los peligros que las acechan, obligándonos a buscar otras alternativas para sortear los peligros, como escondernos, hacerles alguna finta a los villanos o simplemente escaparnos. Pero esta tendencia comienza a volverse muy difusa y a entremezclarse con otra mucho más interesante en estas obras, ya que por cada adolescente indefensa que encontramos, estos juegos nos devuelven una mujer fuerte y o letal y no siempre necesariamente como antagonista. En la primera entrega, la villana principal de la obra, madre de Bobby y Dan Burroughs, cumple el papel de principal antagonista. Su presencia genera suspenso y una tensión mucho más solapada que la de sus hijos y utiliza perversamente su maternidad por adopción para llevar a la muerte a distintos niños. En el juego de 1997 no encontramos ninguna villana, mujer, pero sí una deuteragonista, Helen Maxwell, que al parecer no guarda ninguna relación con la familia Maxwell de The Struggle Within, que es una investigadora y especialista en psicología criminal, con personalidad fuerte y valerosa, que salva a Jennifer y consigue llevar a cabo acciones importantes a lo largo de la trama. En The Struggle Within volvemos a encontrar una villana fatal, como es Shannon Lewis, hija biológica abandonada de Alan Hale, pero con un papel muy secundario. En cambio, la misma protagonista, Alyssa Maxwell, cumple aquí la doble función de adolescente desprotegida como también la de fan fatal, ya que cada vez que es poseída por su alter ego Bates se defiende de manera mucho más violenta y con mayores recursos. Si bien se podría objetar que al ser poseída teóricamente se transformaría en un personaje masculino, lo cierto es que la línea argumental entre la demencia de la protagonista y lo fantasioso de las explicaciones queda abierta a la interpretación hasta los últimos compases del juego. Hoy en día incluso, creo que hasta muchos podrían aprovecharlo para alegar que hasta podría ser un personaje queer. En Clark Tower 3, por otra parte, ya no encontramos mujeres villanas importantes ni sugerentes de ningún tipo. Solo las Ruders juegan este papel de mujeres fuertes combativas contra el poder oscuro, que podrían efectivamente ser consideradas para el caso, teniendo en cuenta que no hay ninguna figura de hombre con poderes extraordinarios positivos, ya que las Ruders son solo mujeres. Salvo por el amigo de Alyssa Hamilton, para nada extraordinario, después la mayor parte del reparto masculino suelen ser figuras corrompidas por la entidad. Otro tema reiterativo en esta serie es el de los monstruos y apariciones de todo tipo. Desde muertos vivos hasta posesiones forzosas, asesinos demoníacos y criaturas deformes, todos hacen su aparición a lo largo de estos cuatro juegos. La filóloga y magistra en letras, Cora Requena Hidalgo, argumenta que los seres fantásticos no son ajenos a ninguna cultura, sea de Oriente o de Occidente, pues ayudan a comprender y a observar la realidad de una sociedad, a conocer sus temores y sus valores, sus obsesiones y sus explicaciones de los acontecimientos incomprensibles que pueblan la inaprensible realidad. En la literatura japonesa se encuentran presentes desde sus inicios, cuando el mundo todavía se regía por el mito y desde entonces han convivido en armonía con el mundo humano del que también forman parte. Sin ellos, la realidad japonesa perdería gran parte de su encanto y de su sentido. Esto quiere decir que, más allá de todo componente fantástico, perturbador o a veces hasta lúdico que podemos encontrar en la imagen de una criatura monstruosa, cualquiera sea esta, su representación es siempre psicológica, social y culturalmente coherente con el contexto que la genera. Hay una proyección que determina la forma y actitud de estas criaturas y los miedos que generan. Así, esta afirmación se sostiene tan solo con ver las distintas concepciones monstruosas, los distintos estilos, formas y actitudes que se les otorga a estos seres dependiendo del autor y el contexto en que se piensan. Todo ello habla de representaciones culturales subyacentes de un tiempo y espacio determinado. Aún más, el hecho de que muchas de esas representaciones se mantengan reproduciéndose a lo largo del tiempo para una misma comunidad refuerza constantemente un discurso sobre algo, un Theomore muy primordial, un valor social o una visión específica de la realidad. En Clack Tower, tanto las posesiones de seres oscuros como los asesinos que encontramos podrían representar claramente una visión basada en la angustia y ansiedad adolescente frente a toda la confusión que genera el mundo. Ninguno de estos villanos en los juegos resulta ser de la misma edad que las protagonistas, siendo siempre adultos o, extraordinariamente, niños más pequeños. representarían así una visión desde la liminalidad indeterminada de la adolescencia, para la cual tanto el mundo infantil como el adulto se tornan desconocidos, su coherencia se rompe y todo aquello se hace extraño y dudoso. Lo antiguo, pasado de generación en generación, impregna el mundo adulto y también la niñez, que resulta ser una reproducción inocente de sus modelos. El adolescente le teme a todo aquello y busca rebelarse, cambiar el rumbo, romper y detener aquella maldad que parece no tener fin a alguno. También los muertos vivos hacen apariciones estelares aquí. Estos seres suelen estar íntimamente relacionados con ciertos cultos oscuros en estos juegos, a partir de los cuales cuerpos sin vida en putrefacción vuelven a despertarse y espectros llenos de odio en búsqueda de venganza retornan a buscar a sus víctimas. La escritora española Pilar Pedraza Martínez, en su ensayo Espectra, descenso a las escritas de la literatura y el cine, amplio estudio sobre distintos cuentos, películas y literatura de terror, sostiene que todo muerto ha sido tocado por una divinidad, no importa que ésta sea benefactora o diabólica. Todo muerto que regresa posee un cuerpo corrupto por la podredumbre de la carne y, como tal, debe regresar al lugar del que nunca debió salir. Ahora bien, ese lugar del que nunca debió salir es la infinita oscuridad de la muerte, la determinante finitud del ser. Como afirmaba el eterno retorno de Friedrich Nietzsche, morir es parte de renacer, parte de un sistema aún mayor, un todo que sobrepasa al ser individual y está inserto en una historia circular, no lineal, en donde el todo caótico se repite. Esa reiteración es lo que muere y vuelve a nacer en estos zombies y espíritus sin descanso, de forma literal. Pero al no trascender al ser, al no lograr superar el plano terrenal precedente de sus vidas, retornan cíclicamente a los mismos lugares, a sus mismos roles. Esto es otro tópico típico del terror, lo que Freud denominaba lo siniestro, el retorno involuntario a un mismo lugar, traumático, para él. Lo significativo de este retorno involuntario, lo siniestro de este fenómeno para el sujeto, es que mediante este proceso un hecho, una presencia o un evento ya conocidos se vuelven extraños, ajenos. En este caso, lo que se vuelve un ignoto, algo incierto y desconocido, es una persona. Mientras los síntomas histéricos o la epilepsia fueron considerados durante muchos siglos como una forma en la que se manifestaban los demonios, en Clack Tower las presencias demoníacas se manifiestan vehiculizando la maldad de los siniestros sobre los espíritus de los muertos. Por último, hacer una breve mención al tema de la inmortalidad, recuperada una y otra vez como cuestión de fondo y justificación de ciertos antagonistas en esta serie. Desde las ideas cristianas de la inmortalidad del alma, con la esperanza de la bienaventuranza y de la futura resurrección, hasta la búsqueda incesante, iluminista y moderna del legado infinito y la transgresión del tiempo mediante los actos en vida, la persecución de la inmortalidad ha sido objeto de cientos de miles de fantasías, pero en este terror recuperado por Clack Tower, una vez más se invierte esta concepción para darle tonos perversos y siniestros. En los primeros juegos, mientras la búsqueda por la inmortalidad conduce a un callejón sin salida en el que los antagonistas terminan malditos de por vida e incluso engendran a dos niños demoníacos por ello, en el tercer título de la serie la inmortalidad solo es accesible mediante la disposición del ser a la oscuridad de la entidad, a la transformación en una entidad en sí mismo, mediante un ritual de mente y por fuera de todo código moral imaginado. Así, el concepto de inmortalidad en Clack Tower tiene un precio muy alto, el del sacrificio del alma y la maldición eterna. De esta forma, podemos ver cómo tópicos clásicos del terror, como son la fatalidad de la dualidad del ser, la utilización de la imagen de la mujer como de naturaleza imprevisible, temible o siniestra, las representaciones de los monstruos y espectros y los riesgos de querer transgredir a la humanidad alcanzando la inmortalidad han sido resignificados bajo una óptica japonesa que se encontraba readaptándose a los nuevos tiempos a finales de los 90 y principios de los 2000. Clack Tower tenía la voluntad de generar un profundo terror volviendo a echar su mirada hacia su presente, hacia representaciones ya establecidas en el imaginario social, devenidas en buena parte también por influencias occidentales, pero buscando recodificarlas a su propio contexto. Aunque los cuatro juegos en general son bastante distintos, incluso los dos primeros que se entienden dentro de una misma historia, los temas, tópicos y elementos más característicos que enmarcan los mensajes y significados más importantes de estas obras son reiterados una y otra vez. Se busca, así, reforzar determinados argumentos dispuestos a lo largo de toda la serie. Tomándolos en consideración, es posible definir el núcleo argumental que radica aquí. Clack Tower es efectivamente un pasaje de la adolescencia a la madurez, la cual se encuentra por el camino con la confusión y los golpes de la realidad. La crudeza y crueldad del mundo, lleno de injusticias, muerte, abusos de todo tipo y viejas tendencias violentas o corrientes antiguas y anacrónicas para el presente vuelven siniestra a la realidad, transformando lo cotidiano y hasta lo propio, nuestra identidad, nuestras relaciones y hasta lo que entendemos de nuestra historia de vida en algo ajeno y extraño, transformándolo en algo siniestro, transformándonos a nosotros mismos en parte de todo aquello siniestro. De esta manera y de alguna forma algo violenta, la inocencia debe darle paso a la madurez y a lo resolutivo. Al final se debe combatir contra todos aquellos demonios para no terminar en un limbo irresoluto, en una angustia eterna. Así, la serie de Clack Tower es un claro exponente de terror japonés. Terror no tan relacionado con aspectos psicológicos como comúnmente se piensa, sino con creencias culturales y populares, con una visión cruel del mundo y una ansiedad de venida de la opresión social. Mientras el terror psicológico apela a una introspección necesaria de sus personajes y del espectador, las explicaciones últimas que se dan para el argumento de este terror japonés clásico remiten a cierta recursividad fantástica. Lo antiguo, lo oculto, lo siniestro, lo que parece ya muerto y enterrado, retorna a tomar venganza, a buscar sus lugares expropiados. Son demonios, siempre presentes, en búsqueda de cobrarse aún más víctimas. Las representaciones vinculadas al terror no son siempre ni en todos lados iguales. Lo que para nosotros puede representar un elemento susceptible de categorizarse dentro del terror psicológico, para otra cultura, puede que no lo sea, por cómo se concibe en su naturaleza aquel elemento para aquella otra comunidad. Y esto solo se puede ver considerando siempre las diferencias de base de cada obra de ficción. Las diferencias de tiempo, contexto, sociales y culturales. Finalmente, debo remarcar que lejos he quedado de agotar el tema de estos cuatro juegos, y me he saltado varios tópicos muy interesantes, como toda la carga simbólica tradicional japonesa de Clack Tower 2, las connotadas referencias al abuso y a la opresión sexual, y sobre todo el tema de las presencias fantasmales, el cual podría ser por sí mismo objeto de otro trabajo aparte. De haber desarrollado todas ellas, este video hubiese durado como poco, más de una hora. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, podés dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando muchos en los videos. Y además, considerando la excelente recepción y feedback que tuvo el video de Resident Evil, si este trabajo sigue con la misma tendencia, podría comenzar a trabajar en más videos de otros juegos de terror, ya que hay muchos temas interesantes para abordar y varios juegos excelentes para recuperar, como Q-On, Fatal Frame, alguna entrega de Silent Hill, Hunting Ground, Echo Night Beyond o muchos otros. Por supuesto, están todos invitados a compartir sus sugerencias o pedidos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.